Yo pa' qué necesito riquezas Si jamás he tenido dinero Yo me crié entre animales y montes Y alejarme de eso no puedo Mi pistola, montura y caballo No los cambio por ningún dinero Tengo todo, no me falta nada Tengo padre y tengo mi madre Dos orgullos que no todos tienen Aunque el oro y la plata los cambien Soy feliz si una vez como al día O si duermo en un triste petate Es mi gusto tomar y cantar Ver los gallos jugarse la vida Ver correr a dos buenos caballos Apostar y gritar de alegría Y llevarle a mi amor serenata Al querer despuntar nuevo día Tengo todo, no me falta nada Tengo padre y tengo mi madre Tengo padre y tengo mi madre Dos orgullos que no todos tienen Aunque el oro y la plata los cambien Soy feliz si una vez como al día O si duermo en un triste petate O si duermo en un triste petate Apostar y tengo mi madre Apostar y gritar de alegría Y llevarle a mi amor serenata Al querer despuntar nuevo día Estar a mi amor serenata